Que me paro donde quiero un tiro, se lo brindo como quiera, quiero donde quiera me muero Si pides respeto, respete primero, no andes de criquero, se hace un cagadero Y aunque no la creas, nos pelaron la verga Muchos tiran mierda y no les pongo atención A veces con la greña y de ley siempre pelón Andamos al millón porque al cien es poco Aquí ya somos pocos y pocos estamos locos Nosotros le damos